A propósito de las imágenes de Japón, fíjese que el estudio del Instituto de Tecnología de California, Agencia de Ciencias Marina y Tecnología de Japón, se refiere precisamente a la falla de San Andrés de esta manera. Dicen, grandes centros poblados de California están en serio peligro. La falla sísmica de San Andrés implica que es posible que ocurra un sismo mayor al que se prevé, el cual podrá cubrir el área de San Francisco y Los Ángeles, que es una gran cantidad de territorio. Y obviamente, ¿por qué nos interesa? Porque está dicho ya, si bien antes solo contábamos con sistemas de ciencia paralela, de sistemas de pronósticos predictivos a los sismos, hoy en día son varios científicos de tomo y lomo que dicen sí. Al parecer, hay un punto de conexión entre California y el norte de Chile. Ni siquiera con Chile, con el norte de Chile, y es por eso que ya se habla de que si ocurre primero el terremoto en California, podría activar el tan esperado, malditamente esperado, terremoto en el norte de nuestro país. Pero no es un hecho, eso va a pasar a lo mejor una repercusión en el norte de Chile, a lo mejor también puede ser que no. Pero es un a lo mejor que está del 90% para arriba, o sea, es casi un hecho prácticamente. Ha sido el comportamiento que ha pasado con los terremotos en Haití, digamos, Centroamérica y otras partes. Cuando se determina tan potentemente es porque yo lo que tengo entendido de toda la tecnología que se usa para poder medir la posibilidad de que pueda existir un terremoto así como lo que se usó acá en algún momento del departamento de sismología en la parte sur, son estas resistencias que colocan bajo tierra, donde en definitiva entregan la información de cuánta presión está existiendo en ese momento. Y la presión ya está, y ya la probabilidad, te dices ahí que en un ratito más va a temblar. Por eso hablan de que es inminente, por eso hablan de que es inevitable y por eso dicen esto va a correr pronto. Los menos jugados, los más cautos dicen no, puede ser de aquí hasta 10 años más. Pero hay otros, digamos, como los geólogos, digamos, simbólogos de Estados Unidos que dicen mire, no podemos comprometernos con una fecha, pero esto en términos, digamos, de nuestros cálculos es pronto. Ya estamos, ya.